El primer caso clínico es un paciente masculino de 76 años que como factor de río cardiovascular tiene obesidad grado 2, es sedentario, hipertenso y tabaquista severo. Como antecedentes cardiovasculares en marzo del año pasado se le realizó un TAVI con una prótesis Maival número 26 y al alta de esa internación se va con un eco que tenía una velocidad máxima de 2,17, un gradiente máximo de 19 y un gradiente medio de 9. El último ecocardiograma que tenía el paciente es de abril del año pasado que tenía buena función ventricular izquierda, la prótesis está en posición aórtica, tenía una velocidad máxima de 3, un gradiente medio de 20 y un tiempo de aceleración de 74. Este es el ecocardiograma a los pocos días del alta, ¿no? Está medicado con aspirina, bueno, de botiroxina y tamsulosina y el paciente acude a realizarse un ecocardiograma control por su prótesis y por los hallazgos patológicos en el estudio se decide la internación. Esta es la radiografía de tórax, no sé en qué describir algo, la verdad que... Gracias. La imagen cardíaca no voy a decir nada de la aorta, no voy a decir nada del bronquio izquierdo medio horizontal tampoco. Hay una imagen subclavicular derecha, esa, que como curiosidad, la verdad que no sé qué es. La verdad puede ser una superposición, pero es bastante rara. ¿Qué pensás, Mariano, como anatomista? Me parece que está rotada la placa, está descentrada y es la cava superior bajando hacia la aurícula derecha, pasando, si uno superpone plano, ¿no? Está pasando atrás del bronquio fuente derecho y me parece que eso que estamos viendo es cava superior y ahí abajo la aurícula derecha, abajo, ahí, ahí, ahí arriba. Eso es la aurícula y aurícula derecha, me parece por, pero más por reconstrucción tomográfica de lo que uno conoce que tiene ahí. Porque está rotada, porque si estuviera bien centrada eso no se vería, estaría para traquear. Aclaro, Mariano, que era. Bien, al examen físico, bueno, el paciente tiene una superficie corporal de 2,43 metros cuadrados y te presenta una TEA de 140-80, una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, tiene reales crepitantes y basales y no tiene edemas. En el laboratorio tiene un hematocrito de 47, 8.000 glóbulos blancos, un ionama que era normal y una 116.000 plaquetas y una creatinina de 1,3. Si querés, Gonzalo, volvé un segundo a la primera que volvamos a mostrar. Básicamente 76 años, señor obeso importante, EPOC. Se había puesto la TAVI en marzo del 23, se fue con gradientes medio de 9. Llama la atención que al poco tiempo se repite el eco, ya tiene un gradiente de medio de 20. Y en realidad estaba en cimiento ambulatorio por unas molestias precordiales que venía teniendo hace unos meses, puntuales, pero sin ninguna otra sintomatología previa. Por todo esto y por el antecedente de la válvula es que se le pide el ecocardiograma control. Y bueno, si querés, seguimos avanzando y vemos que se va bien. Este es el electrocardiograma del paciente, no sé si quieren escribirlo. Sí. Estuvo todo bien, ¿no? Sí, no hubo ninguna... Llama la atención que los gradientes ya basales, para un TAVI, generalmente vemos perfiles mejores que esos, ¿viste? Que 19 y 9, para una válvula quirúrgica uno diría que está bien. Al mes ya. Claro, ese es el eco previo al alta, digamos, no estaba hiperdinámico, ni nada. Bueno, tal vez es una válvula que no le quedó bien, paciente muy grande, muy grandote, por ahí puede ser por eso. Exactamente. Me llama la atención un chat para un TAVI y eso. Es al alta. Bien, este es el electrocardiograma del paciente, no sé si quieren qué describirlo, tiene más línea base, pero está en ritmo sinusal, a 50 latidos, 40 y pico, 5 latidos por minuto. El eje está conservado y tiene como una morfológica, un poco la vez empastada en B6, pero no llega a ser un bloqueo de rama derecho, no sé, se anima algo distinto. El paciente se realizó un ecocardiograma en la turnera, no sé si no está, creo que se le hizo Bruno, pero no está. Y en la unidad coronaria se le hizo un ETE para corroborar lo que se había visto en Bombariano, si querés comentar un poco lo que vieron en ambulatorio. No, ahí lo que se ve es una prótesis en la raíz aórtica, que se ven dos leaflets en esa posición y están engrosados claramente y la movilidad de los leaflets está disminuida. Yo siempre digo lo mismo en ECO y en TC, una prótesis normal es difícil verle los leaflets, es muy difícil ver los leaflets. Y ahí se ven muy bien los leaflets, por lo cual ya llama la atención, eso quería decir que están engrosados, y después cuando uno los ve abrir, abren por la mitad. El de abajo es el derecho, y el que está arriba es el no coronariano. El no coronariano abre un poquito más y el derecho casi se queda en el medio de la luz. O sea, hay una restricción significativa a la movilidad, a predominio del coronariano derecho, que es el más anterior, el que está más abajo. Ponete una con color, porque el color también ayuda en estas cosas. Y si vemos el color, pasa por el medio. Si podés pararlo en algún momento, ahí se veía bien recién, hay toda una zona, ahí está, donde el color se pega bastante a la pared posterior, porque el no coronariano abre más o menos, pero no abre el coronariano derecho, y hay como un... Abajo está el pisa, digamos, hay una área de isovelosidad proximal que habla de estenosis, y hay una zona de confluencia, y la válvula no abre bien. En otras vistas, que son en eje largo, si la querés poner, ahí, frisalo en el color, en algún momento... Ahí. Si uno mira, está pasando por el medio. Eso quiere decir que la válvula no abre completa, porque tiene compromiso de los tres leaflets. Si lo querés mostrar, la última en eje corto, sin color... ¿Ven? Bueno. Entonces, eso es un corte bastante basal. Después lo vamos a ver en tomografía. Y... ¿Querés pararlo un minutito? Bueno. Y ponelos... Ahí estamos, cerrados. Ahí. Bueno. La válvula que está acá abajo, en hora seis, esa es la coronariana derecha. Esa está toda engrosada. La válvula que está arriba, en hora dos, tres, ahí esa, esa es la coronariana izquierda. Esa está bastante engrosada. Y la que menos comprometida está, está la que está entre hora nueve y once, esa que es la no coronariana. Ahora sí, si querés ponerlo... Entonces, los tres leaflets tienen compromiso de la base, por un proceso que después vamos a ver, ahí se veían, pero el más afectado es el coronariano derecho, que es el que menos se mueve. El coronariano izquierdo sería el segundo más afectado, y el menos afectado es el no coronariano. Hay compromiso de los tres en forma simétrica. Y en el medio se ve la apertura. Una apertura que debería ser completa, que debería ser de pared a pared, y que prácticamente no se ven los leaflets en sístole, y acá se ven muy bien, y dejan ese orificio en el medio, que es una estenosis muy severa, ¿no? Eso que se ve ahí es la apertura, que está muy, muy disminuida. Para aclarar, al transofágico llegó porque en ambulatorio el transtorágico evidenció que tenía una estenosis órtica severa, con 70 gradientes medios, y una aceleración de casi 6 metros. Ahí se ve el color pasando por el medio, y un pequeño leak, que no es la causa de todo esto, en hora 3, abajo el seno coronariano izquierdo, ahí abajo hay un leak chiquitito, pero ese leak no justifica todo lo que está pasando, el problema es la estenosis, ¿no? Carla, dale, Carla. ¿Vos tenés la imagen del deployment de la válvula y la ortograma final del procedimiento? ¿No? Disculpen porque estoy manejando, estoy viendo... porque una de las explicaciones que de una difusión tan precoz de una válvula es que haya quedado su expandida con un gradiente alto, y que la su expansión haya sido a expensas de la morfología tan mala de ese anillo órtico, que en ese momento hayamos decidido conformarnos con lo que quedó, ¿sí? Esa es la única explicación que tengo. Si no tiene leak inicial, el gradiente basal, con lo que nos fuimos, fue de nueve de media, es porque algo pasó. Y lo que puede haber pasado es que tiene tanto calcio esa válvula que tenemos miedo de romperla. Por eso me gustaría ver el final del deployment y el final del ortograma final del estudio. Carla, esta es una válvula Mayval. ¿Es una válvula que ponen frecuentemente? ¿Qué experiencia tenemos con este tipo de válvula? Y ya tenemos más de dos años, por ejemplo, si se ponen todos lados del mundo. Por lo cual, tiene un perfil que es igual que la SAP en cuanto a gradiente medio. Por lo tanto, me extraña que tenga esa discusión tan precoz. la única explicación que tengo es que haya quedado su expandida inicial por el gradiente medio tan alto que tuvimos en el estudio. Ahora, las falencias de las nuevas válvulas es que no tienen 10 años de follow-up como las otras. Con lo cual, difícilmente decirles la durabilidad en vivo de esta prótesis. May Bench tiene todos 5 o 10 años. ¿Ahí ves, Carla? Sí, perfecto. Es un anillo grande, o sea, es de medio a grande, con lo cual la válvula no debería haber quedado achicharrada. ¿Sí? Pásame el deployment de la liberación de la válvula. A ver. ¿Sí? 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 Bueno, ahí lo que vemos es que la válvula parece haberse liberado bien del lado derecho. del lado izquierdo puede ser que esté un poquito más abollada. Pueden ver hoy un espacio. Y a ver el ortograma final. Ah, el ortograma final es impecable. Obviamente la única explicación de por qué puede haber degenerado tan rápido es o que haya quedado a pesar de haber estado sin leak residual en la angiografía que no tenía un cuadro infeccioso una que lo haya degenerado más rápido que haya quedado un poco abollada por más que no tenga leak para valvular porque evidentemente la medida de esa válvula era la que requería el paciente. Eso lo hacemos muy a conciencia sobre todo cuando es valón expandible porque el problema de la valón expandible es que si uno pone algo más grande puede romper el anillo. No es el caso. Yo creo, Carla, que lo que pasó no ahora después decimos lo que pasó ahora ¿por qué tenía gradiente alto meses atrás? Yo creo que es un mismatch pero un mismatch inevitable porque la válvula como vos decís es la que le toca porque es el tamaño del anillo pero hay una superficie corporal muy grande y creo que es un mismatch paciente prótesis portable cosa que es poco común de ver pero se ve en estos escenarios y estoy hablando de los 19-20 de gradiente medio que tenía el año pasado no de lo que le pasó ahora. Sí, sí, obviamente y el tema es eso que obsesivamente buscamos cuando vos tenés más para los residentes cuando vos tenés más de 10 milímetros de mercurio por arriba del gradiente medio con el que te fuiste pensá en una degeneración valvular una difusión valvular que no la vas a ver o por ahí puede ser asintomática pero hay que seguirlo más de cerca de hecho hemos tenido disfunciones valvulares y hemos tenido trombosis valvares con todas las prótesis en estos últimos 15 años por suerte son pocas la manera de resolverlo es como lo que sabemos ¿no? anticobularlo y ver si eso mejora en algo si es todo trombo si es panus no sé Mariano vos le hiciste el ETE así que vos y vos le hiciste la tomografía como para saber qué te parecen esas imágenes bueno ya con la sospecha fuimos a hacer la tomografía la tomografía acuérdense es una tomografía con contraste gatillada retrospectiva esto significa que gatillamos todo el ciclo cardíaco para ver la movilidad de los leaflets y obviamente tenemos que usar contraste acá lo que estamos viendo son las unidades Haunfield de estas estructuras que ahora vamos a ver y están entre 30 y 60 lo cual es bajo y esto es más compatible con trombo relativamente reciente por arriba de 200 se habla en general de panus entre 90 y 200 se habla de fibro trombo con menor probabilidad de respuesta a la anticoagulación y por debajo de 90 de unidad de Haunfield que es esto Haunfield unit 70, 62, 35 en distintos lugares se supone que esto es más probable que sea trombo relativamente reciente acá es esto es con las unidades de Haunfield media acá es sin unidades de Haunfield que estamos viendo acá esto es en posición anatómica esta es la orejuela izquierda acá está la descendente anterior de la circunfleja esto es seno coronariano izquierdo esto es derecho y esto es no coronariano y esto es un corte bien basal bien en la base de las valvas y acá se ve muy bien el compromiso completo del seno derecho bastante extenso del seno izquierdo y menor del no coronariano y esto es un corte longitudinal de la zona más afectada que se ve todo este engrosamiento muy patológico que esto es lo que llamamos HALT hipotenuation en el leaflet leaflet thickening de densidad menor quiere decir claramente que no es calcio claramente que no es fibrosis y que probablemente esto corresponda a trombo acá este corte está hecho exclusivamente para ver una de las valvas menos afectadas esto no es normal pero es bastante más cercano a lo normal esto es bastante normal para que para que uno entienda cuando decimos normal no normal y esto es muy patológico ¿no? entonces esto sería el compromiso mayor de la base de la valva acá no está tan comprometida acá no está tan comprometida acá está discretamente comprometida acá lo mismo otra de las valvas bien comprometida y esta poco comprometida y acá estamos en sístole para ver la movilidad esto es RELM reducción de la excursión en sístole Reduction of Leaflet Motion y vemos como esta valva está prácticamente fija en sístole en una posición cerrada mientras que la otra valva tiende a abrir esto genera una estenosis que es muy importante en un lugar medimos 1,20 y más arriba que es donde termina de abrir la valva es 0,70 después lo vamos a ver esto afecta un poco la función ventricular el ventrículo está hilatado tiene 250 mililitros de fin de diástole 56 de fracción de eyección está en el límite inferior a la normalidad probablemente porque tiene una poscarga elevada en forma relativamente aguda yo creo que esto pasó bastante bastante rápido porque los 20 gradientes que tenía ahora tiene 70 gradientes medio bueno acá se ve un poquito más de lo mismo las valvas relativamente normales en este corte y muy afectadas en este corte ven esto esto de nuevo insisto yo para que se compare que es lo no es normal normal lo normal es casi no verlas a nosotros una válvula nos deja tranquilo cuando la hacemos y nos cuesta ver los leaflets bueno acá ya que se dibujan no es muy normal bueno pero esto claramente lo que se ve acá es muy anormal no tiene un grosor de casi 5 milímetros la base del leaflet acá esperate que lo vamos a a mover un poquito esto se lo quería mostrar es para que vean el corte bien arriba en la corona como no es tan afectado porque el proceso en general es de la base de los leaflets y así es como se describen las las trombosis no si uno mira el corte por acá arriba en la corona de la valva no está afectado la afectación siempre es en la base esto es para que se vea bien la extensión del proceso valva coronariana derecha coronariana izquierda y no coronariana acá más de lo mismo la afectación de los tres leaflets y creo que no no tengo una más para mostrar la orejuela ah y lo otro para mostrar es la planimetría final de 0.70 bien comprometida arriba así que bueno en concreto tiene afectados los tres leaflets la movilidad está más afectada en el derecho esto genera una estenosis severa de 0.70 de área y las unidades de Hanfield sugieren que esto es un proceso trombótico relativamente reciente y la ventrícula está dilatada con función ventricular en el límite inferior bueno y un poco para plantear la discusión bueno de alguna manera ya nos dijo la imagen para ser compatible con trombo pero bueno un poco para descartar por la disfunción protésica no se podía tratar de un mismatch o una vegetación y los argumentos en contra de eso está bueno eso porque digamos son los diagnósticos diferenciales en el ecotransesofágico se ve claramente que el proceso es relativamente fijo en cuanto a que no hay movilidad independiente eso aleja mucho al previo de una vegetación las vegetaciones son imágenes móviles asociadas a una estructura valvular no valvular lo que sea pero son móviles si no tiene movilidad independiente en principio uno piensa que no es una vegetación y está bueno porque es un diagnóstico diferencial hemos visto vegetaciones que generan estenosis agudas de una válvula especialmente la válvula órtica que tiene una superficie chica las prótesis vimos estenosis órtica aguda por vegetación pero es móvil es un proceso invasivo móvil esto es un proceso que involucra toda la base de implantación del leaflet en forma relativamente difusa y no es compatible con vegetación y para que sea un mismatch uno tiene que ver que la estructura protésica es normal y que el movimiento es normal y entonces el problema es que la válvula queda chica para el tamaño del cuerpo de ese paciente que es lo que probablemente tuviera antes yo creo que lo que pasó acá es que el paciente tenía un mismatch por la superficie corporal y eso predispuso una trombosis protésica yo creo que es eso pero no es vegetación porque no tiene movilidad independiente no es una masa móvil y no es un mismatch porque hay alteración de la estructura de la prótesis creo que Carla quería comentar algo si un poco eso que dijo Marian que hay predictores para trombosis es anillo chico intraanular anillos grandes y mismatch son predictores de 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 trombosis o de degeneración valvar si acá estaríamos en el caso de una paciente que inicialmente debería tener un mismatch porque por más que la válvula no tiene leak y no tiene y es la válvula que le corresponde por el anillo que tiene el señor es un señor muy grandote y inicialmente ese gradiente basal es alto para una válvula y segundo descartar un proceso infeccioso que nos que nos haga pensar una degeneración una endocarditis o lo que fuera en el transcurso de la vida de este paciente para descartar endocarditis deterioro roto roto de trombo también se corta escuchamos muy mal Carla estamos poniendo señal ahí me escuchan la idea es muy entrecortado te escuchamos medio cortado ¿querés Nacho vos querés decir algo? no perdón me pude sumar recién pero creo que le falta un diagnóstico diferencial que es el panus que por suerte no tuvimos ninguna tabi con panus pero que sería un gran problema porque esas no resuelven con anticoagulación bueno un poco lo que sigue es eso el tratamiento para este paciente que les parece de todas esas opciones algo ya se fue comentando si nos quedamos solo con anticoagulación o avanzaríamos con algo más recordemos tiene 70 gradientes medio no sé qué les parece las opciones son cirugía reemplazo valvular anticoagulación trombolíticos valvinval o valvuloplastia que lugar tiene o cuáles de estas tienen lugar yo no soy un experto en esto y tengo algunas dudas o sea si me dieran elegir de todas esas preguntas yo en base a cómo está el señor y cómo es la clínica yo creo que probaría con anticoagulación y ver cómo evoluciona porque el señor es un señor que tuvo algunas molestias precordiales de esfuerzo o sea no hemodinámicamente está bien no está comprometido es algo por lo que dice Mariano que parece bastante reciente y trataría de ir de menos a más de hecho el señor dice que todas las veces que tuvo molestia fue porque corrió después de que se bajó o subió una escalera rápido o que fue relacionado a un esfuerzo la pregunta que yo les salgo a los valvulólogos es o sea que van un poco en contra a decirlo anticoagulo los trabajos que plantearon anticoagulación o doble antiagregación en las válvulas de Tavi no dieron no demostraron que sea mejor anticoagular a los pacientes está bien está bien pero bueno uno pensaría que la cosa va en el mismo sentido ¿no? entonces dice yo lo anticoagularía pero si uno mira los trabajos que randomizaron pacientes anticoagulación o no no digo que fuese diferente entonces ir por ese camino está bien pero ir por por eso le pregunto a los que más saben y leen de esto ir por ese camino ¿no nos estaríamos quedando cortos? les pregunto a ustedes yo sabiendo eso digo bueno vayamos por ese camino y si no funciona recalculamos sabiendo que podemos recalcular pero no sé Mariano vos que tenés más experiencia ¿qué decís? Los trabajos no dieron porque eran en todos los pacientes anticoagulación o antiagregación y de hecho les dio peor y no demostró beneficio demostró mayor tasa de sangrados y paradójicamente en algunos se demostró mayor mayor tasa de trombosis con anticoagulación global no tenía lógica ahora estos eran todos pacientes que les había ido bien en el TAVI era en forma profiláctica el tratamiento en la mayoría de los pacientes en los que hubo un proceso de trombosis diagnosticado fehacientemente tampoco hay otro tema para remarcar cuando se hizo el subestudio tomográfico los pacientes anticoagulados se vio que la mitad de los pacientes que tienen una imagen tomográfica de trombos sin traducción clínica resuelven espontáneamente sin necesidad de tratamiento con lo cual se supone que la anticoagulación agrega morrobilidad en todo ese grupo por eso es que no se recomienda anticoagulación sin embargo la mayoría de los trabajos dicen que si el paciente tiene imagen y clínica de trombosis y clínica de trombosis significa insuficiencia cardíaca aguda gradientes elevados evento embólico y una imagen compatible con trombo esos pacientes se anticoagulan y en general esos pacientes reducen los gradientes y mejoran la clínica tanto para prótesis quirúrgica como para prótesis percutánea con lo cual el resumen sería que no se debería anticoagular una prótesis en forma profiláctica no se debería anticoagular una prótesis donde uno encuentra un hallazgo de una imagen subjetiva de trombo y no hay traducción clínica pero si se debería anticoagular si aparece clínica o gradientes altos con imagen compatible como en este caso porque sus pacientes deberían andar mejor pero bueno esto es lo que sabemos ahora yo lo anticoagularía ¿con qué? con warfarina o acenocumarol no con nuevos anticoagulantes no con DOACS o con heparina subcutánea y después así con anticoagulación fuerte eso es lo que los trabajos dicen pero bueno tampoco es que hay una evidencia extensa de esto y tampoco hubo un randomizado de trombosis protésica si hubo un randomizado de todos los TAVI y no dio ¿y vos crees que como el señor levantó gradientes en forma tan rápida dejarlo anticoagulado un tiempo con enoxa sin hacer el switch puede ser mejor que es lo mismo ¿qué harías? no lo sé si eso alguna vez se probó yo creo por una cuestión de practicidad y por una cuestión del peso del paciente de que tenemos que tener certeza yo no sé si va a ser más seguro medir el RIN y tratar de llevarlo a un RIN de 2,5 a 3,5 previamente con enoxa ¿no? no lo daría anticoagulante directo le daría enoxa ajustado al peso del paciente y después le daría a un RIN de 2,5 a 3,5 a cenocumarol o warfarina y cuando llegue lo saco lo cruzaría relativamente rápido porque además yo tampoco soy un experto en anticoagulación pero me parece que no sé cuán predecible es la enoxa me parece que es más predecible el RIN en este paciente ustedes lo conocen más pero no sé si lo ajustamos por peso y pedimos la anti-10 podemos Carlos levantó la mano Gonzalo una pregunta que les habla a los que están tratando al paciente acá uno habla de iniciar anticoagulantes ¿no? pero claramente hay un factor predisponente ¿no? que es un mismatch paciente prótesis ¿no? la prótesis es chica para la superficie corporal del paciente Mariano vos digamos sea cual fuere el anticoagulante ¿qué expectativa tenés de buena respuesta terapéutica y cómo lo seguís al paciente? no está buena la pregunta porque está el factor predisponente abajo ¿no? por eso digo yo creo que el paciente tiene todos los predictores de tener una trombosis de los tres liflets y que debería mejorar creo que va a mejorar el gradiente le van a bajar pero no va a bajar a cinco gradientes medio como tienen la mayoría de los tabis le va a bajar a 18 19 con toda la suerte que es el basal que le quedó después del tabis y creo que el mismatch la única forma de tratarlo es que el paciente baje de peso porque el anillo no es que le pusiera una prótesis chica le pusiera una prótesis que le corresponde a su anillo el problema es que la única forma de cambiar eso es que hubiera vivido una cirugía haber hecho una ampliación del anillo pero el anillo es el de él así que el anillo no va a cambiar y si le hacemos un balbin bal se lo vamos a achicar más o vamos a poner una prótesis dentro de otra así que la única solución para mí el paciente baje de peso con lo cual la superficie corporal va a disminuir con lo cual el mismatch se va a mejorar y eso está así escrito en muchos lados que el mismatch muchas veces lo mejora al paciente bajando de peso acá tuvimos pacientes que se hizo un balón gástrico una cirugía bariátrica y mejoró el perfil hemodinámico de la prótesis así que yo creo que con los anticoagulantes va a bajar los gradientes a 20, 18 gradientes medios que es lo que tenía en el mejor de dos de nadie yo quería agregar en base a la pregunta de Nacho que acá tuvimos casos de esto en el grupo de valvulopatía no tenemos una serie pero vimos casos y realmente con la anticoagulación en general no fue bien no tenemos mil casos por supuesto por suerte yo quería comentar que bueno creo que de todas las opciones que estoy como trupi viste manejo y hablo y camino rápido creo que de todas las opciones trombolíticos si el paciente no está inestable chocado no es un señor grande muy comórbido Valvival lo que dijo Mariano vamos a a chicar todavía más el orificio efectivo en un paciente con un mismatch inicial con el riesgo de embolia de todo eso al cerebro valvuloplastia aórtica lo mismo no está indicado cirugía en un paciente que ya se supone que está descartado inicialmente por toda la comunidad que tiene me parece que sería a poco porque hay que sacarle la válvula y hacer toda una reconstrucción ahí yo lo que haría es lo que venimos haciendo en los pocos casos que tenemos en estos años que es hacer la anticoagulación y esperar en todos los casos que hemos tenido de todas las válvulas que hemos tenido el paciente vuelve a un gradiente basal que es mayor que el que tenía inicialmente o sea si nosotros tuvimos pacientes con gradiente medio post implante de 5 que tuvieron HALT y tuvieron trombosis balvar y síntomas y nunca volvieron a ese gradiente basal medio después de la anticoagulación lo seguimos muy de cerca pero andan alrededor de 20 de gradiente o sea resuelven la trombosis pero la válvula evidentemente queda con algún gano de deterioro que eso es algo que es totalmente especulativo porque nunca vuelven a limpiar todo como para decir vuelvo al gradiente medio basal con el que me fui después del implante en este caso el señor el gradiente basal medio después del implante fue alto porque 9 es alto medio asumo que es lo mismo que dice Mariano que volveremos a un 20 de gradiente y capaz que eso le sirve y al señor hay que hacerlo bajar de peso Nacho voy a meter un poco de polémica ya que estoy virtual y no me pueden pegar yo le daría DOAC le daría Pixaban en base al estudio Atlantis no son estudios son los estudios que decía Nacho Bluro son estudios de pacientes sanos pero me parece que son súper seguros el único estudio que aumentó la mortalidad que es el que decía Mariano es de Rivaroxaban más aspirina y la rama Rivaroxaban más aspirina fue y Rivaroxaban medio como que no quiso hacer otro entonces yo por comodidad del paciente y demás salvo que tuviera otra indicación no conozco si es sobrepeso extremo o insuficiencia renal preferiría DOAC después tuvimos de los tres casos primeros que tuvimos de trombosis clínica una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es lo rápido que empezaron a bajar los gradientes hubo un paciente que con dos inyecciones o tres de noxaparina ya había mejorado creo que era una SAPI en XT en un renal crónico que el diagnóstico se hizo por ET porque no se podía hacer tomografía se quedó internado tres días y bajó rapidísimo y otro que es más para que discutan mejor los valvulólogos es cómo definimos el mismatch en TAVI porque todos dijeron que quedó con gradientes altos eso es verdad si tiene mismatch paciente prótesis severo no lo sé habría que hacer los cálculos y el grupo de PIVAROT publicó hace poco la diferencia entre calcular el mismatch con tomografía o calcularlo con ecografía y cuando uno lo calcula con tomografía y sobre todo uno también puede hacer el mixto de tomar el tracto de salida por tomografía y la velocidad por eco el mismatch con TAVI es bajísimo o sea que salió con gradientes altos no sé si le puedo poner el sello eso me dirán los especialistas de que tiene mismatch paciente prótesis severo o cuál es el área efectiva indexada que tiene con respecto a los DOAC yo en lo personal no me inclinaría porque el paciente tiene un sobrepeso bastante importante pesa casi 130 kilos no sé qué tan bien anticoagulado va a estar por más que le demos la dosis plena estaría entre dejarlo con el noxaparina o warfarina y con respecto a lo del mismatch se lo dejo a los especialistas si tienen alguna consideración no el mismatch la definición clásica del mismatch es el área esperada y el área real digamos si vos tenés el área esperada igual al área real evidentemente está bien lo que tenés es un problema de tamaño de prótesis después se verá la causa así que lo que habría que ver es cuál es el área esperada para este tipo de válvula que probablemente no ahora pero previamente era el área real que tenía el paciente y si eso le da menos de 0.6 es un mismatch significativo o sea si el área esperada es la que tenía el paciente al final porque en realidad es lo mejor que le puede quedar y eso le da indexado menos de 0.6 evidentemente eso es un mismatch Nacho yo el tema del trabajo de Pibarot el cuestionamiento es que el tracto de salida todo lo vemos muy bien por tomografía no hay ninguna duda de la medición y es probablemente más exacto el problema es que la mayoría de los trabajos se llevan con ecocardografía entonces cuando uno hace el mixto del BTI aórtico y el BTI del tracto por eco y usa el tracto anatómico de la tomografía es intuitivamente muy lógico pero hay muy poca información de esto porque casi nunca se hace lo que se hace es el tracto de la ecocardografía ecuación en continuidad con todas las limitaciones que tiene así que es una linda línea exploratoria todos lo pensamos en su momento pero hay poca información en eso primer tema segundo tema la planimetría tomográfica de la válvula en una válvula normal es muy poco confiable porque si nos cuesta a nosotros recién yo mostraba hacer una planimetría de una válvula enferma imaginate que en una válvula normal que cuando abre prácticamente no ve los leaflets porque eso tiene que ser así es muy difícil definir cuál es el área valvular tomográfica de una prótesis que está bien segundo gran tema con lo cual yo me basaría en la definición clásica de mismatch una prótesis quirúrgica extrapolable al TAVI hasta que haya mejor información y si es de menos de 0.6 del área esperada para el paciente tiene un mismatch severo eso es lo que yo diría las otras dos cosas creo clínicas acá ya hablaron de todo lo que se va a hacer anticoagulación etcétera es en cuanto nosotros controlamos o cuando nosotros vamos a controlar que esto puede llegar a mejorar cuál es el tiempo y lo segundo este paciente va a tener anticoagulación anticoagulación siempre porque uno no va a sacar el problema si por ejemplo pregunto pregunto si yo estoy en lo cierto pues es interesante para el seguimiento uno no va a poder sacar esto ya se trombosó acá están diciendo lo más lógico no vamos a sacar todo lo que sea Carla seguramente algo va a quedar y va a volver a pasar si evidentemente no está anticoagulado o sea que va a ser un paciente con anticoagulación crónica y un paciente bueno que va a tener esa condición por lo menos si limpia los gradientes por supuesto a ver digo lo que me parece no soy un experto en el tema después que hable Mariano lo que pasa que después que hable Mariano ya no o Pablo ya después no puedo hablar entonces de más fácil a más difícil creo que si desarrolló esto con la válvula que tiene y las condiciones con las cuales está generada trombosis va a quedar anticoagulado de por vida o sea no le sacaría la anticoagulación segundo a la primera pregunta de la cual después están los valvulólogos para corregir yo desde el punto de vista clínico me imaginaría me haría dos cosas creo que puntos tres meses tanto en TVPT y otros eventos trombóticos que son diferentes o en pacientes que uno dice cuánto espero que baje la presión pulmonar para que se disuelvan los coágulos creo que tres meses es un número que aparece en varias situaciones clínicas por los cuales yo diría que tres meses a no ser que el cuadro clínico marque otra cosa o sea si el señor la clínica progresa la clínica empeora o nos obliga a una reevaluación clínica antes adelantarlo pero me parece que tres meses es para reevaluarlo si clínicamente estable me parece que es un número que aparece mucho en otras patologías y si mejoran no le sacaría la anticoagulación después y de elegir creo que lo anticoagularía porfarina que suele alcanzar niveles más estables de anticoagulación que el sintromo yo estoy de acuerdo con respecto al mismatch me parece que este paciente con 41 de body mass index 130 kilos va a ser muy difícil tener una prótesis que no le genere mismatch mismatch como decía Mariano se calcula en relación al comportamiento que tiene en relación a su superficie corporal o sea si tiene menos de 0.6 mismatch llama atención que arrancó con un gradiente no tan bajo pero fue progresando hay que ver si y esto lo sabemos que cuando pacientes tienen mismatch tienen propensión como dijo Mariano también a la trombosis y esto puede haber empezado a darse bien como empezó con 9 gradiente medio después pasó a 20 y ahora bueno creo que está cerca de 70 el problema es que estoy de acuerdo también con vos Nacho que los 3 meses sería lo adecuado el estudio Galileo el que hicieron mención con el River Oxabaño y el Galileo 4D que fue el que agregó la inmigración tomográfica uno el clínico no demostró beneficios de la antiguo evaluación con DOACS si bien hubo en el 4D que evaluaban tomográficamente una reducción de IND una cosa medio variable que tampoco que también lo vemos clínicamente una respuesta variable un 50% lo redujo espontáneamente otro o sea fue fue todo muy digamos no tan contundente como para decir que los DOACS realmente fueron beneficiosos en la parte imaginológica no lo fueron en la parte clínica y los 3 meses es lo que resulta más o menos digamos lo que uno usaría convencionalmente en una prótesis biológica convencional que hemos visto trombosis pero el problema es que también lo que decíamos recién con Aníbal H que los pacientes que ya tuvieron trombosis y que vos le das antibugulante mejoran los gradientes tienen una alta tasa de disfunción protésica por daño estructural o sea más allá de que se puedan retrombosar si le sacas el antibugulante esos pacientes incluso estando antibugulados por el hecho mismo de haber tenido trombosis genera todo un mecanismo de alteración hemodinámica que favorece una disfunción protésica estructural muy rápida con lo cual en algún momento este paciente va a tener una condición que lo va a llevar a la necesidad de algún tipo de intervención si es que queremos hacer algo pues si no hacemos nada obviamente bueno pero el tema es que algo probablemente algún tipo de intervención vamos a tener que hacer y me parece que el Valvin-Val está claro que va a reducir todavía mucho más la potencialidad del mismatch y yo creo que lo único que le quedaría sería una reoperación quirúrgica y ahí es donde tenemos un problema porque ya de entrada no entró a quirófano originalmente salvo no sé que haga una bariátrica que excelente condiciones clínicas como para ponerle una... la necesidad no es el único factor de riesgo el señor es un EPOC importante que sigue fumando donde cuando él dice no yo no me doy cuenta por mi falta de aire porque en realidad me falta el aire siempre Nacho para que a este paciente le falte menos el aire y digamos haya un mayor acoplamiento entre la prótesis y la superficie corporal es un candidato este a agonistas GLP-1 ya de entrada a altas dosis digo 41 de BMI sí desde ese punto de vista sí lo conozco poco al señor hablé hoy lo conocí hoy hablé hoy con él por lo que vi tiene una situación social que no es fácil entonces desde lo teórico sí desde lo práctico me parece que va a ser difícil pero sí desde lo teórico sí les quiero hacer una pregunta que se me ocurrió mientras lo escuchaba Pablo que tiene que ver con esto de estoy extrapolando cosas de otro lado de la disfunción protésica secundaria de la trombosis que lo mismo pasa en la TBP en la trombosis con las válvulas de las venas que cuando se trombosan se dañan y hay trabajos ahora que muestran que las estatinas en altas dosis por efecto antiinflamatorio no por el efecto hipolipemiante reducen la incidencia del síndrome post trombótico porque bajan la inflamación a nivel de las venas les hago una pregunta ¿hay algún trabajo con estatinas en degeneración de las válvulas biológicas? no yo lo haya leído no obviamente todo lo que le baja la inflamación lo va a beneficiar de este hombre pero es una hipótesis a probar yo creo que el señor tiene un contexto social horrible de hecho creo que esta válvula fue una válvula donada que el señor no podía afrontar una válvula por eso tiene una Mayval que fue la primera que nos donaron si hemos tenido besos mórbidos con enfermedad órtica nosotros a muchos de ellos le hicieron balón gástrico para poder algunos operarse y otros poder ir al implante y le hicimos inicialmente valvuloplastia ahora estamos en el escenario opuesto ya el señor tiene la válvula puesta con lo cual hay que sacarlo de la trombosis hay que poner un válvula gástrico y hay que hacer que baje 40 kilos porque por más que nos pongamos a ilucurar cómo vamos a resolver el problema más allá de solucionada la trombosis si el señor no baja de peso que le hagamos un balvinbal con un cracking para tratar de ampliar el anillo y poner una supranular todo eso va a ser en vano si el señor sigue en las condiciones que está Carla por eso yo planteaba lo farmacológico porque en general la bariátrica para pacientes con esta edad con estas comorbilidades y con este gradiente como que queda relegada es una buena idea sinceramente no no hay nada como para decirte que hay evidencia al respecto pero debería ser algo que lo haga bajar de peso más allá de solucionar ahora el cuadro agudo de su trombosis una última pregunta como para compartir entre todos el paciente tuvo la suerte de llegar asintomático o oligosintomático si hubiese llegado de nema agudo del pulmón la primera estrategia a considerar cuál hubiese sido terapéutica sangre cerebro o sea trombolítico cruzar los dedos que no sangre cerebro polioplastia no porque es liberar todo ese trombo a la una suelta de globo de trombo yo tengo una última pregunta para Pablo para Mariano el doctor Krauss en una época en la trombosis sobre válvula mecánica se hablaba de la combinación de anticoagulación y antiagregación tengo entendido que en las últimas guías se bajó la recomendación para ese esquema ¿qué pasaría acá en este escenario en este caso puntual que estamos hablando de una válvula protésica y también en un paciente especial ¿hay alguna experiencia de combinar drogas? no, no que yo conozca no, y te diría hoy me voy un poco más allá todavía trombolisis en válvula biológica tampoco tampoco se habla la trombolisis se discute en la válvula mecánica del paciente compensado pero no se habla de trombolisis en válvula biológica y con la válvula biológica lo que se recomienda es la anticoagulación y yo creo que después del Galileo el tema de la antiagulación con antiagregación quedó medio como perimido creo que tampoco tendría mucho sentido lo más probable las pocas válvulas explantadas que hay porque no hay mucha válvula explantada aguda esto es trombo que responde a anticoagulación con lo cual la antiagregación acá me parece no tiene mucho rol yo le daría anticoagulación plena plena significa probablemente entre 2 y medio y 3 y medio no entre 2 y 3 con algo que sea dosable por eso yo digo lo que decía digamos podemos intentar dosar la respuesta de los DOAC pero me parece que más confiable es la warfarina y vería cómo responde con eso pero le daría solamente un anticoagulante de la vieja guardia antivitamina K con un ring alrededor de 3 nada más con un ring con un ring con un ring con un ring Gracias.